Reconociendo la participación de estas instituciones preocupadas también por lo que es la aprobación de los alumnos en las materias de ciencias básicas, principalmente en matemáticas, se integró una academia interinstitucional y dentro de esto están analizando las mejores estrategias para levantar el indicador académico que tenemos un poco bajo en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Nosotros tenemos cursos remediales y en este aspecto pues hacemos la aplicación de Ceneval y ahí sí considerar la universidad como universidad pública que somos, tenemos una oportunidad además del Ceneval de aplicar un examen interinstitucional aprovechando los medios que se aplica esta selección el día 4 de julio para chicos que vayan del bachillerato y no hayan alcanzado en otras instituciones su inscripción, nosotros tenemos la oportunidad, les ofrecemos aún espacios para que se inscriban en nuestras carreras como universidad pública que estamos incluso apoyando a la sociedad, a los padres de familia y tenemos unas cuotas módicas que se informen, tenemos cinco carreras y dentro de estas tienen gran demanda. ¡Gracias!